Ya lo tenemos a Marcenaro con nosotros, ¿qué te deja el resultado? Un punto. ¿Y por cómo se dio el trámite? Bueno, raro, la verdad que raro. Yo no quiero hablar de otra cosa que no sea fútbol. ¿Qué te pareció raro? Todo, todo es muy raro. Todo es muy raro. Un montón de decisiones arbitrales, que seguramente yo también como entrenador tuve decisiones desacertadas. Pero bueno, yo tengo que... me puedo llegar a equivocar con el tema mío de mi equipo. Pero vi mucha cosa rara. ¿Con la roja no estuviste de acuerdo? No, no, el arroja me asistente, le hace un comentario para sumar, fue realmente. Pero bueno, nosotros sacamos un punto, ganamos un punto en un partido muy difícil. Mirámar juega bien, está donde está. Y nosotros teníamos que sumar. Con ese jugador de menos, la verdad que hoy por hoy un jugador de menos es muchísimo. Pero bueno, creo que defendimos bien. Planteamos dos o tres situaciones diferentes para defender. Y bueno, en la última creo que le invocamos. Y bueno, se dio de esa manera. La expulsión también cambió un poco el trámite del partido. Y sobre el final se vino Miramar y sacaron el punto igual. No, 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 en el arranque del segundo tiempo. Después del empate se vinieron. Pero bueno, está. Creo que nosotros nos vamos con ese punto. con la actitud de tratar de que no nos ganen y de que no nos saquen el punto que ya entramos con él a la cancha. Y bueno, era ese el objetivo. La verdad que nosotros llegamos con la ilusión de ganar. Veíamos que teníamos una gran posibilidad de ganar. Pero bueno, esa expulsión no nos... Dos faltas del zaguero, dos amarillas. Es brava. Así es brava. Pero bueno, es mi opinión. No estoy criticando a nadie. Simplemente doy mi opinión. Se viene rentistas. Se viene el clásico. Y bueno, esta expulsión también nos limita con lesiones que tenemos. Pero bueno, era hoy. Había que sacarlo hoy. Ya a partir de mañana, esta noche, ya empezaremos a pensar en lo que se viene. Es muy importante para nosotros, para toda nuestra gente. Y bueno, igual para ellos. Así que va a ser un clásico. Muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Ahí teníamos la palabra del técnico de Cerrito, Roland Marcenaro.